El gobierno de Morelos da muestra clara de su compromiso con las mujeres y los hombres del campo. Nuestro gobernador, Cuauhtémoc Blanco, ratifica este día la continuidad del programa Crédito a la Palabra. Pues hay que decirlo, Morelos es el único estado a nivel nacional en el que se lleva a cabo este programa. El programa Crédito a la Palabra está diseñado para atender a pequeños productores agrícolas que pertenecen a zonas rurales y prioritarias para el estado de Morelos en la producción de granos básicos. El programa está orientado a mantener el empleo en el sector primario, a incentivar la productividad y mejorar la economía de las familias al trabajar en un esquema que propicia la inclusión, la flexibilidad financiera y el ahorro del sector agrícola de Morelos. Y sus productores responden con responsabilidad a este compromiso, pagando oportunamente sus créditos. En este programa se le apoya al productor con un monto máximo de 20 mil pesos. Se entrega como un crédito cero intereses para la adquisición de insumos que serán empleados en sus siembras con extensión de hasta 5 hectáreas. Este día se entregarán 1.848 créditos, cuyos beneficiarios cumplen con los requisitos de elegibilidad para el programa y se cubre una superficie agrícola de 6.115 hectáreas. Señor Gobernador, es para mí un gusto informarle que la cantidad que hoy se habrá de dispersar es de 25 millones 842 mil 945 pesos. Pero, eso no es todo, señor Gobernador, ya que siguiendo su instrucción de atender al campo de Morelos, este año a los productores se les financia el seguro agrícola para que queden protegidos sus cultivos, trabajando en la cultura de la prevención. Aunado a esto, tendrán acceso a asesoría técnica, tanto de FIRA como de la SEDAGRO, asegurando así buenos resultados para el productor. Que no haya duda, el Gobernador...